Bril Amistral decía, lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el hombre hace por su pueblo. La escuadrilla de silencio lo ha hecho por su institución, por su patria. Siendo fieles a ellos mismos, abrazando la profesión que amaron, hicieron historia. Historia de dedicación y sacrificio, historia de hechos heroicos, historia de vida, historia de muerte. Con la vista puesta en el horizonte y sus ojos brillando de emoción, con las manos en los comandos de sus máquinas hasta el último minuto, con sus corazones henchidos de grandeza, ellos son quienes le dan identidad a la fuerza. Son ejemplos de sacrificio y de entrega, constructores de nuestra institucionalidad. Gabriel García Márquez dijo una vez, la muerte no es el fin, el fin es el olvido. ¿Cómo pueden estar muertos nuestros mártires si han construido algo más grande que ellos mismos, haciéndose inolvidables? La institución toma forma a través de su sacrificio y el de tantos otros. Ellos están en nuestro corazón, están con nosotros. Su historia es nuestra historia. Sus acciones nos enorgullecen, su sacrificio nos honra, su recuerdo nos enaltece. Entonces, la muerte no nos quitó a nuestros familiares, amigos y camaradas. La muerte los hizo inmortales. A ustedes, padres y madres, hijos e hijas, abuelos y abuelas, el vacío es imposible de llenar. Ver ese dolor en su rostro ya me ha partido el corazón una vez. Sepan sinceramente que esta institución, sus hombres y mujeres, estamos con ustedes. Que sus seres queridos nunca serán olvidados y nunca morirán. Así como ellos nos honraron con sus acciones, nosotros los honraremos con las nuestras. Continuando la construcción que han comenzado, siguiendo el camino que la escuadrilla del silencio nos marca. Porque engrandeciendo a la institución, los hacemos más grandes a ellos, a la fuerza y a la patria.